Hola amigas y amigos, hoy vamos a preparar unas mojarras empapeladas. Si te gusta la receta, regálame un like, suscríbete, activa la campanita. Vamos a ocupar 2 mojarras, 5 jitomates, 2 chiles tampico o serrano, puede ser huachinango, ajo, epazote, cebolla, mantequilla, ajo molido, también puede ser ajo normal, entero, pimienta, papel aluminio. Bueno, voy a quitarle las brachias al pescado, porque esto hace que amargue, es esta parte de sus orejas. Se le tiene que quitar. Y se le enjuaga, se lava bien el pescado. Así la hacemos de los dos lados. Que no le quede ni un pedacito, porque con ese pedacito se amarga. Y lo vamos a lavar de acá adentro, donde lo vamos a rellenar. Y así va a quedar el pescado ya, limpio. Esta mojarra ya le habían quitado las escamas, pero cuando todavía las traen, pues se limpian. Pero este ya vino limpio, ya no más las branquias, se le quitó y se lavó muy bien. Ya está lavada la mojarra, ahora voy a picar el jitomate, el chile, la cebolla y el epazote. Se van a usar las puras hojas. Vamos a empezar por la cebolla. También se le puede poner cebolla de polvo. Pero yo le voy a poner normal, natural. Hace tanto de cebolla que quieran ponerle. Ya está la cebolla, en medias lunas. El jitomate se lo pueden poner en rebanadas. O incluso se puede partir así. Y así se le pone. O con un pico de gallo. Ahora sí que ya tengo acá preparada la cebolla. El jitomate. Y las rajitas de chile. Yo se lo voy a poner así. Y las hojas de epazote. Esas sí se las voy a picar. Le voy a echar las puras hojitas. Es lo que le da sabor a la mojarra, al pescado. Vamos a picar el epazote. También se la pueden poner así largas las hojas. Si es que no se la quieren comer. Nada más para que le dé sabor a la mojarra. Pero yo se lo voy a poner picadito. Ahora lo que voy a hacer es agarrar el papel aluminio. Vamos a cortar el aluminio. Que sea roble. Donde quepa al pescado. Luego vamos a agarrar. Y al pescado le vamos a poner. Le vamos a hacer acá unas rayitas. Y le vamos a poner acá. El ajo en polvo. La pimienta. Y sal. Primero le voy a poner sal. Así a todo el pescado. Luego le voy a poner. El ajo en polvo. Si fuera fresco el ajo. Se lo ponemos acá bien picadito. Y le ponemos pimiento. Así que poquita. Acá adentro también echamos un poco de pimienta. Y unos trocitos de mantequilla. Unos cuadritos. Le vamos a poner. Le vamos a poner. Le vamos a poner su mantequilla acá adentro. Unos cinco pedacitos. Unos cuadritos. Y ya le vamos a meter. La cebolla. Le vamos a poner el chile. Es el tanto de chile que quieran ponerle. Yo nomás le puse dos porque están pico. Y pica mucho. Y tomate. Y aquí le dejamos un espacio para el epazote picado. O ya sea su hoja o ya sea en rama. Le echamos suficiente epazote. Y le ponemos un poquito más de sal. Para el jitomate, el epazote, la cebolla. Y ya lo ponemos acá en el aluminio. Pero antes de ponerlo, le vamos a poner mantequilla. Lo vamos a embarrar. Le ponemos unos pedacitos. Aparte ya lleva el pescado adentro. Lo ponemos en el pescado a modo de envolverlo. Así lo envuelvemos. Que quede bien envuelto. Queda así ya la mojarra. Le prendemos al sartén. Ya que esté algo calientito, metemos el pescado. Y así preparamos el otro. Vamos a preparar el otro. Le vamos a poner un poquito de sal. También se le puede poner no suiza. Si gustan ponerle. Y ya no se le echaría sal. Le vamos a poner el ajo en polvo. Acá. Las rayitas. Y por dentro también. La pimienta. Ahora sí que lo que agarramos dedos. Se le echa. Acá. Acá adentro también le echamos pimienta. Y ya lo empezamos a rellenar con mantequilla. Así. Y le vamos a poner su cebollita. Y le vamos a poner su cebollita. El paso. El paso. Así. Y también le vamos a poner un poco de mantequilla acá al papel. Vamos a poner el pescado. Vamos a poner el pescado. Y le vamos a poner más el vasote acá arriba. También se le va. También se le puede poner así. También se le puede poner así. Cebolla. El jitomate. Y rajitas. Chilito. Y ya lo envolvemos. Le ponemos un pedacito de mantequilla. Para que ve de sabor acá. Y ya envolvemos nuestra mojarra. Queda como tamalito. Todo bien envuelto. Ya no más esperamos a que se cocinen. Así. Así quedó envuelta. Y ya la ponemos. Apenas hicieron las dos en el sartén. Y las dejamos ahí. Que se cocinen. Ya los vamos a voltear. Primero este. Y el ojo. Lo dejamos. Otros 10 minutos. De 10 a 15 minutos. Y ya los sacamos. Ya están las mojarras. Ya las voy a apagar. Y vamos a servir una. Y vamos a servir una. Especia mojada. Filapia. Pues. Vamos. A 210. vamos. Y. Vamos. Vamos a meter esta. mojarra la mojarra empapelada si te gusta la receta dale like, suscríbete, activa la campanita